Luego de dos meses de intenso trabajo, los muchachos que se acercaron al centro recibieron un sinnúmero de enseñanzas. Algunos refieren llegar de forma casual y otros por vocación, pero lo cierto es que lo aprendido quedó con ellos. Este taller, el teatro en sí, me ha dado mucho, mucho conocimiento porque me abrió totalmente la vista que yo tenía de todo. Y creo que es un espacio que realmente sirve para muchas cosas, tanto como para la vida, como para el profesionalismo de las personas. Y pues nada, me siento muy feliz y agradecerle a todos los profesores que nos ayudaron muchísimo. Los profesores nos aportaron grandemente en todos los sentidos, no solo en el teatro, también musicalmente, nos aportaron cultura internacional en general. A mí no me gustaba y entré y me enamoré completamente del teatro. La obra Pecados Capitales fue el ejercicio que coronó las clases de la etapa estival. Pero como premio mayor queda el ingreso a la Escuela Profesional de Arte de Villa Clara en esta especialidad. Las asignaturas que damos son basadas principalmente para las pruebas, específicamente para las pruebas que hacen cuando te presentan. Las pruebas son bastante rigurosas y nos preparamos muchísimo. Entramos en un grupo bastante grande y ahí hicimos muchísimos amigos. Aparte de taller hicimos muchísimos amigos, aprendimos muchísimo del teatro. Y también en el teatro aprendimos a ver la vida de una manera diferente. Al principio te enseñan todos los teatros de Cienfuegos, te enseñan diferentes obras de teatro para que tú te intereses y leas, te enseñan y siempre te mandan a leer. Dan voz y dicción, dan actuación, te enseñan bastantes historias de teatro también. Un poco de acrobacia y hacen muchos ejercicios de imaginación. Se comparten mucho y se aprenden bastante. Encuentros que tuvieron a la cubanía como centro y al teatro para expresarse. Una combinación que lleva a los jóvenes lo más auténtico de nuestra cultura. Alien Armas Enríquez, Notisur.